Le digo al señor Rajoy lo siguiente, y es que algo huele a podrido cuando permite que Bárcenas no haya devuelto un euro y cumpla su pena esquiando. La política en la que yo creo es una política convincente, es una política eficaz. Pero antes de todo eso, amigos y amigas, sobre todo en la que yo creo es en una política limpia, en una política decente. A todos, especialmente a los compañeros y compañeras, les exijo eso como secretario general. Y os digo una cosa, me presenté a la Secretaría General del Partido Socialista diciendo que no me iba a temblar el pulso en echar a ningún compañero o compañera que fuese corrupto y ese compromiso sigue indemne. Podéis confiar en el día. Mirad, los socialistas no partimos de cero. No partimos de cero. Ya va siendo hora de que digamos alto y claro que lo mejor que le ha pasado a este país siempre ha venido de la mano de gobiernos socialistas. Gracias. Gracias.